El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con los años me lograste enloquecer, y yo caí en mi trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó, para atrás de la promesa de hermanos, y el triste, que en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por creer, que en el olvido por creer, que en el olvido por creer, no quiero que regreses con calor, prefiero una roda entre mis manos, Hacia ayer, con nombre tanto pronuncié, hoy ya se rompiendo de los labios, por tu maldito amor, no voy a sentir, que en el olvido por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no lo logro como no hay mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, y el olvido por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, muy bendito amor, muchas gracias!!